Miren papel tolé Yo me voy a llevar unos cuantos No voy a hacer que vengan los oligarcas Aquí hay bastante papel Bastante papel, de todos los colores, de todas las marcas Así que aquí en España Ya casi aquí la gente viene a comprar Ese es el problema del capitalismo Que aquí la gente viene a comprar cuando le da la gana En este supermercado está abierto las 24 horas Y vienen a comprar cuando le da la gana Y la gente vive como le da la gana En el capitalismo, eso no puede ser así Hay que luchar Hay que... Esta gente puede decir que no quiere patria Patria, patria, patria Queremos Queremos patria Así que Pueden venir a España que están dando también así los políticos Porque ya la situación de Venezuela es una situación de De persecución política, social, discriminación Vamos Y... Vénganse para acá, ya hay 200.000 venezolanos aquí en España Y... Supuestamente la crisis está mala Malísima está la crisis La leche La leche Aquí nadie quiere O nadie quiere o yo no sé No tiene que hacer cola a las 3 de la mañana No... Qué lástima un país verdad Como Venezuela Tan rico en petróleo En oro En diamantes Un país que tiene Todas las posibilidades de ser una potencia económica Los políticos Absurdos Mentirosos Tengan A un país sumergido En la ignorancia En la mentira En la manipulación Haciéndose rico solamente de ellos Desde Madrid, España Bendiciones mil Bueno...